En nombre de la ministra TIC, Silvia Constaín, de su viceministro de Economía Digital, Yehudi Castro y de todo el equipo del Ministerio, saludamos a todas las personas que están participando en este evento y a quienes nos acompañan a través del streaming. Los invitamos a participar en redes sociales con el hashtag Interoperabilidad en el Estado. Hace unos meses, la ministra TIC anunció la elección de X-Road como la plataforma de interoperabilidad, uno de los servicios ciudadanos digitales en Colombia. Damos la bienvenida a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaín, quien dará la apertura a este evento. Guau, somos bastantes. Bueno, primero que todo, pues quiero darles una muy efusiva bienvenida aquí al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Espero que para ninguno sea la primera vez que vienen acá, pero si lo es, espero verlos con mucho más frecuencia. Algunos de ustedes ya han estado en varios de los eventos y es que no todos que hemos hecho, desde que iniciamos este camino en lo que es un gobierno realmente digital, donde nuestro centro pues es prestarle al ciudadano el mejor servicio posible. Quienes estamos acá hoy, somos este equipo que está ejecutando esta tarea que nos dio el presidente Duque, que nos dio el Plan Nacional de Desarrollo y que pues tenemos que internalizar, implementar dentro de cada una de nuestras entidades. Como mencionamos, nosotros después de haber hecho una revisión realmente exhaustiva de todas las opciones que había en el mercado, escogimos Xroad como nuestra plataforma y eso fue hace ya creo que tres meses que ya se tomó la decisión definitiva y en ese sentido hemos venido trabajando y construyendo lo que va a ser esta base para que los ciudadanos reciban de cada una de nuestras entidades, de cada una de nuestras organizaciones, el mejor servicio posible. El mejor servicio posible, además mírenlo con respecto a quienes están sentados al lado de ustedes, detrás de ustedes, adelante de ustedes, porque el servicio ciudadano normalmente no va a estar centrado solamente en el pupitre de cada uno de nosotros. Vamos a necesitar información o algún tipo de datos de algunos de los compañeros que están sentados al lado de nosotros, arriba, abajo, por los lados, para poder prestar el servicio ciudadano que realmente queremos prestar. Entonces esta es la base de lo que es un servicio ciudadano de verdad de última generación. Yo lo digo con mucha frecuencia, nosotros deberíamos acostumbrarnos a que el mejor servicio lo reciben del gobierno, que el gobierno debería ser el estándar diamante en términos de servicio y para eso en términos de servicios ciudadanos digitales quienes estamos acá hoy somos el motor de ese objetivo, de esa iniciativa. Entonces aquí estamos todos los sectores del país, todos los que hacemos que el país funcione todos los días, creo que faltan, realmente creo que estamos todos. De forma tal que los invito a aprovechar esta oportunidad, los invito además a ser parte y participar activamente de algunas sorpresas que les tenemos en los próximos meses. Este último semestre del año va a ser un semestre muy intenso en esta materia y así que les agradezco de antemano el trabajo que van a estar realizando durante este final de año. Los invito además a que hablen entre ustedes, yo siempre lo digo, tómense un café, levanten la mano si ven que hay algo en lo que podemos mejorar, levanten la mano si necesitan un poco de ayuda o guía, soporte para algunas de las actividades que estamos haciendo. El Ministerio acaba de crear un equipo élite de soporte que pues digamos, aunque trabaja desde acá, es un equipo élite de soporte para nuestras tareas, porque las tareas realmente es una, ese es uno de los elementos esenciales, es que reitero, todos nos necesitamos a todos para poder hacer el trabajo tal y como lo queremos hacer, que es de verdad con un estándar de excelencia en lo que es el servicio a cada uno de los ciudadanos que están en Colombia. Quiero agradecer mucho a Rico Ríos por estar aquí hoy, él es un experto en implementación de X-Road, quien ha venido gracias a una invitación además de Carvajal a quien también agradecemos a compartir con nosotros lo que es este camino, aprovechemos su presencia, les reitero, esta es la primera de varios eventos que vamos a tener este semestre y de varias oportunidades que se nos van a presentar este semestre a lo cual, aunque todavía no puedo anunciar la oportunidad, sí los puedo invitar a que activamente nos aprovechemos de ella. Entonces con eso, pues Río, the floor is yours. Thank you very much. Welcome. Thank you very much. Hola Colombia, this is something what you have learned last few days, hola is here. Hello, dear ladies and gentlemen, my name is Río Ox, I will be able to briefly describe who I am and de dónde soy y por qué estoy aquí hoy. Antes de eso, quisiera darle las gracias a su ministerio de información, el ministerio de las TICS, la doctora Silvia Constaín y al consejero presidencial Víctor Muñoz por esta invitación y por la decisión de utilizar X-Road como el ecosistema de interoperabilidad para Colombia. Y felicitaciones, creo que hay que tomar una muy buena decisión. Eso significa también que nos podemos ver en los años venideros mucho, mucho más, porque si hacemos algo similar, significa que estamos haciendo mucho más juntos en distintos países. países. La primera tarea es resolver la interoperabilidad dentro del país y más adelante entre países y atender operaciones entre fronteras. Pues bien, el nombre mío es Río Ox, también me pueden llamar X-Road Man porque yo he estado relacionado con X-Road desde el comienzo de los años 2000, cuando era mucho más joven de lo que soy hoy. Sigo siendo muy joven, pese a todo, pero yo era bien joven y era muy activo. Siempre quería hacer algún negocio. Y un buen día mi suegro dijo, oye Río, tú eres muy activo y tú puedes utilizar computadores muy bien. En nuestro capital, a 100 kilómetros de donde yo vivía, que ahora sabemos, en la capital, el gobierno y el sector privado habían abierto una universidad TIC y uno tenía que aprender TIC porque eso es mucho más respetado que en otras áreas de negocios. Yo intenté y tuve éxito y aprendí en esta universidad de TIC porque finalmente no terminé de mis estudios universitarios hasta ahora. Pero siempre digo que aprendí en la universidad de la vida, que quiere decir que todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Entonces eso fue, había una presentadora, Lina Rick, que estaba al mismo tiempo como asesora del primer ministro de Estonia. Y todos los días yo salía con nuevas ideas de cómo cambiar a Estonia utilizando soluciones digitales. Estonia era un país muy joven. Nosotros habíamos recibido nuestra independencia a comienzos de los años 90 y tuvimos que empezar de ceros con un país. Tuvimos que construir nuestras entidades, nuestros sistemas, nuestros procesos, nuestra legislación, en una situación en la que no teníamos realmente nada después de que nuestros vecinos salieron de nuestro país, por decirlo de alguna manera. Eso fue una buena situación, mirándolo bien, porque no teníamos nada legado. Teníamos la posibilidad de empezar de cero a construir nuestro país. En el año 2001, cuando seguía siendo un estudiante en la Universidad de la STIC, él conocía a Lina Rick y todos los días tenía ideas muy buenas para hacer policía, e-coligio, puertos donde la gente pudiera cargar fotos, cualquier cosa. Y él dijo, usted tiene tanta energía y el ministro de la STIC de Estonia, que es responsable de este estilo de soluciones, ustedes necesitan este estilo de energía y poder. Ve al ministerio y dile que yo te sugerí y probablemente van a encontrar alguna cosa que tú puedas hacer. Fui al ministerio, pedí un trabajo y tenía un plan muy avispado. Ir solamente al sector público por un año, después salir para establecer mi compañía TIC, ganarme todos los contratos y ser rico. Pero no sucedió. Yo no quise salir del gobierno porque el lado del gobierno es realmente interesante. Es un sandbox, es una caja donde se puede jugar en todos los días, involucrando a todos los ministerios y a todas las áreas. Entonces entré al ministerio, conseguí el trabajo, empecé en el 2002, en enero. Mi primera tarea fue hacer una base de datos, de bases de datos estonias y qué servicios tenían. El equipo de XRO de Estonia en ese momento era muy pequeño. Eran tres personas, dos técnicos, yo como evangelista. Y en ese momento había también un profesor de la Universidad Técnica de Tallinn, que era el gerente de todo aquello. Él y los demás empezamos a implementar XRO en Estonia. La tecnología estaba lista, había sido escrita por compañías estonias. Y mi tarea era hacer una base de datos de servicios de XRO. Pero en los siguientes meses entendí que no tenía un trabajo. ¿Por qué? Porque las agencias estatales no querían meterse a XRO. No querían utilizar XRO. No querían compartir sus datos. ¿Por qué? Principalmente porque no entendían qué era XRO. Y honestamente, en mi propia cabeza tomó más o menos dos años entender qué era lo que era esto. Todos los días yo vendía XRO en cada agencia pública, pero yo no entendía qué era realmente. Hoy en día puedo decir que XRO es 20% porque seguía pareciéndome un proyecto muy retador e interesante, hacer que Estonia fuera interoperable. Esa es una historia larga de mí, de cómo entré al gobierno de Estonia y cómo empecé el proyecto de XRO. Aquí tenemos algunas cifras de Estonia. ¿Cuántos de ustedes han oído o sabían que hay un país que se llama Estonia? ¿Muchos más? Muy bien. Muchas gracias. Estonia está ubicado en Europa, en el lado norte, y nuestros vecinos son del norte, Finlandia, Rusia, Latvia y el mar Báltico y después Noruega. Un sitio bastante frío, pero en verano tenemos clima bien cálido. Tenemos un millón trescientos mil habitantes. Tenemos ciudadanos electrónicos, tenemos lo que llamamos residentes electrónicos, e-residentes. Estonia quiere ser más grande en población y entendíamos que la única manera de hacerlo era si nosotros podíamos dar como ciudadanía electrónica. Y hace unos años empezamos un proyecto que se llama e-residente, que gente en todo el mundo puede pedir estatus de residente electrónico de Estonia. Y si lo reciben, entonces pueden utilizar los servicios digitales estonios, pueden establecerse por internet, pueden establecer una compañía. Y más de siete mil compañías nuevas se establecieron en los últimos años a través de la residencia electrónica en Estonia. Si usted vive, por ejemplo, en Argentina, en India y quiere hacer un negocio en Europa, esta es la manera más fácil de hacerlo. Volverse un residente electrónico en Estonia, tener una cuenta electrónica, hacer documentos, firmas electrónicas, etc. Queremos ser un país más grande, involucrando a ciudadanos de otros países diferentes como residentes electrónicos estonios. Como decía, nuestra población es 1.3 millones, pero tenemos más de 1.300.000 tarjetas de identificación que tienen, con el uso de esta tarjeta uno puede autenticarse en cualquier sistema como ciudadano, uno puede dar la firma digital que es tan legal como la firma física. Este número es grande porque casi todos los estonios, incluso bebés, reciben identificación por ley. El documento obligatorio es la tarjeta de identificación. El pasaporte es solo para viajes, pero igualmente las personas que tienen el derecho a vivir o trabajar en Estonia también tienen identificación. Tenemos alternativas de identificación que son usuarios móviles. Tenemos más de 202.000 usuarios de identificación móvil que se relacionan con la tarjeta SIM, que es una cosa especial, es una tarjeta SIM encripta especial que permite utilizar el teléfono móvil para autenticarse en un PC o para entrar a distintos sistemas. Igualmente puede utilizar su teléfono móvil para hacer una firma digital. La firma digital en Estonia o probablemente también aquí en Colombia, pero la firma digital tiene el mismo valor que la firma física. Más del 90% de la población está utilizando internet habitualmente. Más del 90% de cobertura de banda ancha en los hogares. Todo el mundo tiene computadores, tablets, etc. Nuestro PIB es cerca de 26.000 millones de euros. Nuestra banca es electrónica. Incluso hace 15 años en Estonia la gente no va a las sucursales bancarias porque no hace falta. Uno puede hacer todo a través de un PC o a través de internet. Las declaraciones de impuestos, no sé cómo serán en su país, pero en Estonia, nuestros ciudadanos tienen que declarar esa renta una vez al año y si uno no tiene nada que agregar por X-Road y por la interoperabilidad, la mayoría de la gente hace clic, clic, clic y toma unos minutos simplemente a hacer la presentación de la declaración de renta. La motivación para que los ciudadanos utilizaran declaraciones de impuestos electrónicos era que en la mayoría de los casos, la gente tiene derecho a recibir devoluciones del gobierno. Entonces decíamos que si estaban utilizando declaraciones electrónicas, entonces en los siguientes días reciben esa devolución. Y si hace sobre papel, toma meses recibir la devolución. Por supuesto, todo el mundo quiere recibir la devolución tan pronto como sea posible. Nuestra tasa de impuestos actual de paso se ha dicho es 26%. ¿Qué acabo de hacer? Muy bien. Estonia también es un lugar muy bueno donde han crecido varios emprendimientos nuevos, startups, varios de estos que ya deben ser conocidos de ustedes. ¿Quién levanta la mano conoce algunas de estas empresas? ¿Listo? ¿Bastantes? Skype es la más popular, pero TransferWise es muy popular para transferencia de dinero porque lo están haciendo mucho más barato que bancos grandes. Lo hacen a nivel mundial. Volt es un competidor muy grande de Uber. Starship que tiene robótica que se utiliza en Walmart, en los Estados Unidos, etc. Significa que varios startups muy buenos, emprendimientos de estos nuevos han salido de Estonia. El digital es nuestra forma de vida desde la independencia a comienzos de los 90. Es lo predeterminado. El 99% de los servicios públicos y también servicios del sector privado están en línea. Hay un 1%, decimos en chiste, los dos servicios principales que no se pueden utilizar electrónicamente. Uno no se puede casar ni divorciarse electrónicamente. Uno de todas maneras tiene que tener alguna cosa de gobierno o de notario. Igualmente uno no puede vender fincas raíces. Son los tres servicios que no se pueden hacer digitalmente en Estonia. Todos los demás están disponibles digitalmente. Algunos ejemplos rápidamente. Había mencionado varias veces el sector bancario. Tenemos cinco bancos populares en Estonia y todos tienen banca electrónica y compiten entre ellos para conseguir más clientes con mejores sistemas bancarios. Como mencionaba en Estonia, uno no tiene ya que ir a una sucursal bancaria. Cerca del 100% de las transacciones son digitales. Este es el sistema electrónico Agnesox y sus notas. La mejor nota en Estonia es cinco. Y tengo el orgullo de ver que ella está sacando cincos casi por todos lados. Pero quería decir que el colegio electrónico, los padres y los estudiantes somos como un triángulo que se puede intercomunicar. Si los niños llegan a casa y hay malas emociones, uno ya sabe qué pasó con él o ella porque está triste o furiosa o qué. Las notas, las tareas, todo eso se recibe antes de que los niños lleguen a casa. Hay muy buena comunicación entre padres, escolares y los colegios. Los vehículos, licencias, etc. Uno puede vender el auto en Estonia con unos clics. Simplemente demuestra quién es, se conecta con la identificación, puede decir quién va a ser el nuevo dueño del auto y se vende el auto en unos minutos. Todos los servicios entonces relacionados con la licencia de conducción, con los derechos al auto, con los vehículos, con vías, con transporte público, todos estos servicios están en línea. En el portal de Finca Raíz, se decía que no se puede hacer electrónicamente, sin embargo, casi todos los servicios relacionados con la Finca Raíz se pueden manejar electrónicamente a través de estos portales de Finca Raíz. Se pueden manejar compañías, tierras, etc. Si uno está desempleado o quiere conseguir el trabajo, el gobierno le da posibilidades, capacitación, etc. Si uno quiere ver a los niños en el colegio, todos los servicios públicos están en línea. Porque en Estonia, en ciertas áreas, hay que pagar parqueaderos. Eso se puede hacer a través de teléfono móvil, tableta, PC. Uno puede manejar la salud, registros de salud electrónicamente, prescripciones electrónicas. Igualmente, hay un portal principal para el gobierno que combina todos los servicios posibles y todos los entornos web de servicios digitales, como el portal del gobierno para ciudadanos y para empresarios para hacer casi todos los servicios electrónicos en un solo lugar. Igualmente, Estonia es un país donde, desde hace más de 10 años, tuvimos la oportunidad de construir nuestro parlamento, de construir nuestros municipios y construir un europarlamento en casa. Significa que uno simplemente descarga uno un aplicativo especial al PC, uno se identifica utilizando la identificación móvil o la tarjeta de identificación. Uno puede tomar decisión o votar y con su firma digital uno acepta que quiere votar por una persona u otra. Eso fue una pregunta que me hicieron ayer. ¿Qué pasa si alguien puede coger y recoger a mil personas en un solo salón y tienen que votar por una sola persona? Es bastante difícil en Estonia, porque el periodo de voto electrónico dura una semana. Incluso si voto hoy a usted, puedo ir a casa y cambiar mi voto todas las veces que yo quiera. El gobierno acepta el último voto presentado antes de cerrar ese periodo. Quiere decir que uno puede cambiar de opinión varias veces. De acuerdo al informe de desarrollo del Banco Mundial 2016, Estonia es uno de los países más cercanos a volverse una sociedad totalmente digital, donde todo es absolutamente transparente y electrónico. Sin embargo, esto no es una cosa de un día, de una semana, de un año, de un mes, y no fue solamente un proyecto. Ha sido nuestro estilo de vida cerca de 28 años. Como decía, nosotros empezamos de ceros. Y los estonios, por naturaleza, somos personas que siempre queremos ser mejores que los vecinos, a pequeña escala y a gran escala. Yo quiero ser mejor que mi vecino, yo quiero tener un mejor auto, quiero que todo lo mío sea más grande que lo de mi vecino, y todo a gran escala. Siempre queremos ser mejores que Finlandia o Suecia o cualquier otro. Y esto es algo que nos da a nosotros el impulso para hacer algo innovador. Y tenemos mucha suerte, porque cuando nosotros empezamos a crear la sociedad electrónica en Estonia, nuestros políticos eran muy jóvenes. Y ellos no sabían nada de las viejas regulaciones ni nada de eso. Y también era la posibilidad de hacer algo nuevo por toda la gente de tecnología, porque los políticos no se metían con los de tecnología. Entonces, sectores de bancario y de telecom fueron los principios para Estonia. Yo compré mi primer PC y tomé mi primer conexión de internet por banca, porque entendí que si yo podía hacer transferencias por internet, no tenía que ir a las sucursales todos los días. Podía ahorrar mucho dinero y funcionar de manera muy confortable. El sector bancario no copió los sistemas viejos como chequeras. Ellos inmediatamente empezaron a construir soluciones electrónicas. El gobierno entonces entendió que si la banca podía dar servicios electrónicos a los ciudadanos o a los clientes, porque no podía hacerlo también el gobierno. Entonces, casi todas las entidades del gobierno y del sector privado empezaron a construir sistemas electrónicos. Un ejemplo, la policía, empezaron uno, impuestos, igualmente casi todas las demás entidades del gobierno y privadas. Empezaron a recoger datos. Cada entidad ha empezado a recoger los datos relacionados con sus propias necesidades. Empezaron en algunas ocasiones a recoger y duplicar datos. Entonces, la policía recogía mis datos de dirección, igual que impuestos, igual que el portal de seguros, y todos recogían información de mi dirección, y mi nombre, y mi familia. Y muy pronto nos dimos cuenta que estábamos duplicando los datos. Y la duplicación de datos es muy peligrosa, porque si uno tiene datos equivocados para una decisión, pues también toma una decisión equivocada. Y la duplicación de datos es muy costosa. Si uno quiere duplicar los datos en varias ubicaciones, y quiere que los mismos datos estén actualizados en todas partes, se vuelve bien costoso. Y eso es una buena razón para no duplicar datos. Entonces, empezamos con creación de sistemas, recolección de datos. Al mismo tiempo, empezamos la duplicación. Entonces, igual pasó con las identidades de los clientes. En cada entidad, cada entidad empezaron a construir sus propios mecanismos de identidad para usuarios finales. En el sistema de policía, yo era Rijo OX, pero en impuestos yo era OX Rijo. Y empezaron a, como yo decía, recogían la información sobre sujetos, Rijo OX, y la gente de impuestos cogía información sobre mi número de identificación personal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la policía recogía 5, 3, 2, 1. Y entonces, si uno quería entender la misma persona, el mismo Rijo, en dos bases de datos diferentes, no se podía. Y nosotros nos dimos cuenta que había una falta de cooperación entre organizaciones y sus sistemas. Entendimos que había una falta de calidad de datos y mucha duplicación de datos. Y entendimos que teníamos muchas soluciones de identidad con niveles de calidad muy diferentes, de seguridad, políticas, etc. Nos dimos cuenta que teníamos dos retos principales en Estonia. El primero, juntos teníamos que resolver con banca, operadores de telecomunicación, sector estatal y privado. Todos teníamos la misma necesidad. Queríamos identificar a las personas de manera segura. Queríamos identificar a los ciudadanos de manera segura. Ese era nuestro problema común que teníamos que resolver e identificar en el futuro a los ciudadanos de manera tan segura como fuera posible. Y teníamos que darles la posibilidad de eso. Estonia es un país pequeño, un millón trescientas mil ciudadanos. Y eso nos permitió a nosotros tomar una decisión política entre el gobierno y el sector privado que íbamos a ir juntos. Significaba que el sector estatal iba a tener que hacer la seguridad de la identidad y banca, telecom y sector privado estaban utilizando la identidad del Estado. No necesitamos dos identidades separadas, solamente una, porque solamente hay un río y solamente necesito una identificación electrónica. Tomamos la decisión política. Gobierno y sector privado, estamos en este reto juntos. La segunda era la interoperabilidad entre sistemas, porque nos dimos cuenta, entendimos que no queríamos duplicar los datos, que nosotros teníamos que hacer algo de forma que la policía no tuviera que recoger los mismos datos que son recogidos por los servicios de registro de población. Eso quería decir que los registros, el registro civil tenía que estar disponible 24-7. Y si la polis, por ley, puede utilizar datos de población o cierta parte de esos datos, entonces el registro poblacional, el registro civil, tiene que tener permitido el acceso a la policía para no recoger los mismos datos una y otra vez. No me detengo demasiado en el primer reto, que era la identidad electrónica. Tenemos una tarjeta de identidad, una identidad inteligente y una identidad móvil. Y en Estonia, el teléfono móvil o la tarjeta de identidad es igual al pasaporte o la firma en el mundo digital. Significa que uno puede incluso tomar una foto, firmarla y al gobierno por ley tienen que atender ese documento que entrega un ciudadano. Pero voy a ir a más detalle. X-Road, este proyecto le llamamos a proyecto Interoperabilidad. Cuando empezamos con X-Road a finales de los años 90, cuando entendimos y reconocimos que en el programa estábamos duplicando datos y entendíamos que necesitábamos tener más interoperabilidad. Lo que hizo el gobierno, el Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones, le pidió a todas las universidades, a todos los científicos, a todas las compañías más grandes, para que juntas desarrollaran una serie de seminarios grandes donde hablábamos de interoperabilidad. Significa que cualquiera puede decir que él o ella estuvo detrás de X-Road en Estonia. Fue un esfuerzo de cooperación entre gobierno, sector privado y especialistas de alto nivel, más entidades sin ánimo de lucro. Empezamos a finales de los años 90, hicimos algunas pruebas de concepto, pero a comienzo de la década de los 2000, el gobierno hizo una licitación pública y fue una situación un poco curiosa. Porque hubo una licitación pública y entraron compañías grandes a esta licitación y trataron de vender soluciones, trataron de vender licencias al gobierno de Estonia. Y por las reglas, incluso hubieran tenido la oportunidad de aprender, pero Estonia no tenía suficiente dinero para comprar estas licencias. Entonces, escogimos la versión Estonia porque era mucho más barato que lo que tenían las grandes compañías. Hoy podemos decir que realmente tuvimos mucha suerte de no haber tenido tanto dinero para haber comprado licencias corporativas. Eso le dio al gobierno de Estonia la posibilidad de comprar y construir la solución. Significa que el código fuente de X-Road, el dueño de esto, es el gobierno de Estonia. Nosotros compartimos esa información con el gobierno finlandés y ellos están listos a compartir eso con otros gobiernos que están entrando a la entidad sin ánimo de lucro, que es del gobierno estonio-finlandés. Entonces, Islandia también está en el proceso de juntarse a esta entidad. Sabíamos en ese momento también que los datos, la data, es el nuevo petróleo, el nuevo oro. Hay varias aplicaciones para clientes, sistemas de gestión de documentos, registros, bases de datos, servidores de correo electrónico, sistemas de pagos, robótica, sistemas industriales, de identidad, soluciones chat, solución de internet de las cosas. Hay tantos infosistemas y soluciones diferentes que son de propiedad de distintos operadores privados, estatales o sin ánimo de lucro. Y sabemos que todos necesitan datos. A veces tienen los datos dentro de sus propias aplicaciones o soluciones. A veces necesitamos datos de otros para poder mejorar nuestros propios procesos, negocios o servicios públicos. Significa que más y más el gobierno y el sector privado quiere compartir datos. Pero como estamos utilizando datos, es muy importante entender por qué los datos son necesarios para el gobierno o las empresas. Y la respuesta sencilla es, el gobierno y los negocios necesitan los datos para tomar decisiones. Y si uno quiere tomar una buena decisión, uno necesita los datos correctos. Y para eso necesitamos los datos de los unos y los otros. Si uno tiene datos malos y usted toma una decisión mala, entendemos que los datos son el nuevo petróleo. Pero también la data significa responsabilidad. ¿Quién es responsable de una decisión equivocada o de malos datos? Aquí tenemos un ejemplo. Del lado derecho hay una dama. Tomé esta foto hace unos meses cuando tomé unos remedios. Pueden ver aquí mi tarjeta de identificación. En Estonia uno puede ir a la farmacia sin tener ningún papel. Todas las prescripciones 100% son digitales. Significa que uno puede ir al médico de la familia y decir, necesito una nueva prescripción. Y en unos pocos minutos mi médico familiar me da una prescripción digital y voy a la farmacia directamente. Saco mi identidad, me identifico, utilizando mi pasaporte, tarjeta de identificación, licencia, lo que fuera. Y puedo comprar el remedio. Pero la responsabilidad donde está como usuario final es una solución muy sencilla. Puedo dar, ir, tal, y comprar. Pero detrás de eso, para habilitar la prescripción electrónica a los ciudadanos, hay docenas de sistemas que tienen que hablarse al mismo momento, al instante. Aquí están los sistemas de farmacia. En farmacia, en el país pequeño, tenemos cinco plataformas diferentes para distintas farmacias que utilicen distintas plataformas. Sola esta línea significa que hay cinco plataformas. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas plataformas hospitalarias? Quiere decir que para poder habilitar que todos los ciudadanos tengan prescripciones electrónicas al mismo tiempo, docenas de sistemas se tienen que hablar. ¿Y dónde está la responsabilidad? Si yo no tengo el remedio correcto, tomo el remedio y me muero, ¿quién es culpable? X-Road da las respuestas. Y voy a explicar cuáles son las ventajas de X-Road. Un ejemplo, en Estonia, el registro de interacciones medicamentosas, hay información sobre mis alergias y por qué no puedo tomar esto o aquel medicamento. Si se da mala información a la farmacia, ellos son culpables. En el nuevo mundo, siempre tenemos que entender quién es el responsable, quién es el que debe rendir cuentas. Igual con los impuestos. Decía que en Estonia, uno hace clic, 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 en un minuto. Si uno no tiene que agregar más información, uno puede seguir un proceso y uno puede aplicar los documentos al gobierno, puede uno erradicar los documentos al gobierno. Pero de todas maneras, significa que tiene que haber interoperabilidad entre distintos sistemas. impuestos, aduanas, registro de población, seguro de desempleo, pensiones, catastro, agricultura, sistemas de entrenamiento, regalos, donaciones, etc. Todos estos sistemas tienen que hablar al mismo tiempo para poder habilitar la presentación muy rápida de los impuestos. Entonces, si se necesitan datos para minimizar fraude y tomar las decisiones correctas por parte de los humanos, hoy día, pero muy pronto, nuestros autos, vehículos autónomos, dispositivos IoT, sistemas, robots, programas, van a tomar decisiones. Eso significa que si las máquinas empiezan a tomar decisiones, estas cinco cosas son muy importantes. Confiar, confianza, seguridad en cualquier significado, interoperabilidad, responsabilidad y luego verificabilidad. Que nosotros tengamos la posibilidad de devolvernos y ver quién tenía razón, quién no tenía razón, quién se equivocó, quién es responsable. ¿Pero cómo? Teníamos la misma pregunta cuando empezamos. ¿Pero cómo confiar a otro sistema en el Internet que es tan grande? ¿Cómo proteger el transporte de datos de un punto a otro? Porque principalmente estamos hablando de datos personales y sensibles de negocios. Si hablamos de datos abiertos, no tenemos que hacer estas preguntas. Pero si hablamos de información personalmente identificable, datos de negocios sensibles, entonces estas preguntas son capitales. ¿Cómo conectar distintas tecnologías y plataformas? Una está utilizando Oracle, la otra está utilizando Sybase. ¿Cómo? Tantas tecnologías y plataformas diferentes. ¿Cómo conectar distintas tecnologías entre ellas? ¿Cómo manejar el acceso parcial o total a los datos? La policía puede tener derecho a conseguir información mía del registro civil, pero no necesariamente que tengan acceso a todos los datos del registro civil. Quiere decir que tenemos que permitir acceso parcial a los datos. ¿Cómo documentar el uso de datos para evidencia posterior? Si la policía sacó los datos del registro civil y tomó una decisión buena o mala, y en un mes tenemos que probar qué sucedió, el registro civil, el registro de población, tiene que tener evidencia para decir qué pidió la policía y qué entregó. La policía también necesita evidencia para mostrar en un tribunal qué pidió y cuál fue la respuesta. Si de un lado está mal y se borra la evidencia, el otro todavía tiene la evidencia. La pregunta era cómo manejar un intercambio de datos legal y seguro. ¿Por qué? Porque si solamente ponemos un túnel entre sistemas, los abogados no lo aceptan. En Estonia, cuando nosotros empezamos, los abogados decían, solo aceptamos comunicaciones digitales entre entidades estatales, si esta solución es legalmente igual a lo que estamos haciendo sobre papel. Papel firmamos, sellamos. Si usted puede hacer legalmente lo mismo en internet, hagámosle. Y logramos hacerlo. Eso significa que cada transacción, lo que sucede entre policía, aduanas, fronteras, cualquiera que sea la transacción hasta la más pequeña, la conexión de policía al registro de policía se vuelve un contrato, y todas las transacciones son oficiales, son documentos oficiales de un contrato oficial de entre dos agencias en Estonia. Cuando nosotros empezamos a hablar de la arquitectura y las soluciones, lo primero era conexiones uno a uno. Si la policía tiene que hablar con impuestos y aduanas, simplemente acuerdan cuál es el protocolo que utilizan entre sus sistemas. Y si la policía tiene que hacer lo mismo con la inmigración, deciden cuál protocolo están utilizando. Pero entendimos que era una cosa que iban a decidir, y no es un chiste. El gobierno de Estonia calculó las necesidades de distintas agencias estatales. Recogimos toda la información, con quién quiere hablar, cómo quiere hablar, por qué, qué tan rápidamente, etc. Y cuando analizamos cuánto querían hablar las agencias, entre ellas el presupuesto para esa necesidad era 30 veces más grande que el dinero para desarrollo TIC que teníamos ese año. Entendíamos que si hacíamos conexiones individuales, íbamos a tener que esperar 30 años antes de tener interoperabilidad. Entendimos entonces que las conexiones uno a uno eran demasiado costosas y eran demasiado dispendiosas. Entonces tuvimos otra sobre la mesa, por la arquitectura. Centralización. La pregunta era, ¿a qué nivel teníamos que centralizar? Una manera es hacer una superbase de datos en la mitad, y todas las bases de datos están haciendo espejo de alguna información a la base de datos central. O si no construimos una base de datos centrales, pero si tenemos un bus central y todo el mundo puede hablar a través de ese punto central que traduce todo, entendimos que era muy costoso y riesgoso. ¿Y por qué? Hablábamos de responsabilidad. Aquí estoy yo, por ejemplo, y aquí está mi esposa. Yo quiero mandar una carta de amor de aquí hasta este lugar de acá. Yo solo hablo español, pero ella habla solamente estonio. Y ahora escribo una carta de amor, información y datos implican responsabilidad. Mando mi carta de amor a algún tipo de conmutador central que tiene derecho de abrir mi carta. que fue, entregué responsabilidad de aquí a este lugar. Alguien aquí está traduciendo algo, y como usted sabe el viejo chiste, si se pone la coma en el lugar, sitio, mato, no mato. Entonces ahora han asumido esta responsabilidad aquí de reírse de mi carta de amor, traducirla, y de pronto traducirla mal, y enviarla en estonio a mi esposa. Y entendíamos que no podíamos habilitar algo. Si la policía manda datos a algo de salud y alguien traduce algo mal, ¿quién es culpable? Entendimos entonces que en muchos sentidos la centralización no es la manera de hacerlo. Este estilo de modelo igualmente es un punto único de falla. Toda Estonia hoy es interoperable. Nosotros cerramos muchas de las oficinas físicas estatales. Significa que la información, la tecnología de la información puede estar en la base de nuestra existencia, nuestra independencia. Nosotros no podemos fallar con el gobierno electrónico. Esto, en cambio, es un punto único de falla. Si alguien puede atacar un solo sitio, policía, hospitales, migración, todo falla. Significa que uno no puede construir este estilo de arquitectura donde alguien pueda atacar un sistema total desde un solo punto. Entendimos entonces que teníamos que tener conexiones uno a muchos. Una vez que estoy conectado, necesito solamente un canal para hablar con muchas demás, con muchas más personas. Ese fue como el primer reto. Y el otro, hacer algún tipo de software para todas las entidades que querían entrar a X-Rod. Porque sería tonto simplemente hacer un protocolo, hay que seguir un protocolo, y todo el mundo tiene que desarrollar su propio software para eso. Entendimos que había muchas, muchas funciones que nosotros podíamos pre-desarrollar en un solo paquete de software. Y utilizamos este software como un portal seguro en la documentación. Es un servidor de seguridad, pero eso no es la terminada correcta. Es mejor decir que nosotros estandarizamos el protocolo que llamamos X-Rod para conexiones uno a muchos. Y pre-desarrollamos un software para que todos los participantes que quieran ser tráfico, eso lo llamamos software de portal seguro. Cada entidad en Estonia, pública o negocio, puede descargar el portal seguro, tomar los certificados y estar disponible para comunicarse con otro miembro de X-Rod en horas o en días, no en semanas o meses. Lo que hace X-Rod. X-Rod primero identifica los sistemas. Significa que si yo soy una entidad policial, yo tengo un portal seguro, tengo mis propios certificados, pero soy policía y hay un puerto de impuestos, mi servidor automáticamente si me quiero comunicar con ese servidor de impuestos. Y ellos con nosotros, nuestros servidores de seguridad se reconocen entre ellos utilizando certificados PKI o certificados PKI organizacionales. eso nos permite, ustedes, policía, ustedes, impuestos, el portal estableciendo una puente entre los dos y podemos empezar a comunicarnos entre las dos entidades. Toda la comunicación se asegura, se encripta de punta a punta y nadie más centralmente puede ver o oír el tráfico. De un lado encriptamos y del otro estamos desencriptando. Significa que toda la comunicación es encriptada de punto a punto. Pero lo más importante desde el punto de vista legal, yo soy policía y usted es el portal de impuestos. Yo quiero conseguir información sobre una compañía y como policía estoy enviando el número de registro de la compañía al portal de impuestos, pero el portal seguro está utilizando certificado organizacional PKI para firmar la pregunta. Automáticamente todas las preguntas dentro de la organización son firmadas y luego se registran todos los activos log, se les hace hash, todos se encadenan y todo lo demás tiene fecha y hora. Quiere decir que todos tenemos la misma cantidad de evidencia del papelería del otro lado. Ese contenedor va de la policía a puestos, revisan y ellos en su portal seguro se aseguran que sí, que nosotros sí le dimos a la entidad de policía acceso a estos servicios web especiales, sí los pueden usar, sí pueden obtener la información y después la parte de impuestos se envía a través del API y la parte de impuestos le está dando una respuesta a la policía y antes de eso están firmando su respuesta con su propio certificado PKI y enviando esa respuesta de vuelta. Igualmente están haciendo lo mismo. Registro, hash, cadena y hora y fecha. Ahora, la policía tiene que hacer algo de evidencia en un tribunal. Si los impuestos han borrado todo, la policía de todas maneras sigue teniendo toda la evidencia. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la respuesta? ¿Quién firmó? Y usted no puede decir que no hizo, que no firmó. Pues bien, todas las transacciones, como decía, se vuelven documentos oficiales como si estuvieran en el mundo físico. Eso es la parte mágica de todo esto. ¿Cómo funciona? Esta es la manera más fácil de dibujarles las comunicaciones de X-Rod entre solamente dos partes. digamos que hay una base de datos de población. Ellos descargan el servidor de seguridad, necesitan certificados PKI. Aquí está la Internet pública encriptada y del otro lado hay una aplicación de negocios que necesita una información del registro de población. Ellos también tienen que tener el portal seguro y los certificados para la comunicación. Ahora, nosotros sabemos que la información o la pregunta de quien necesita esta aplicación es la dirección del usuario final. La entrada puede ser código personal de identificación y el registro va a dar la dirección de esa persona, la dirección oficial de esa persona que la envían de vuelta a esta aplicación. para eso el registro de población ha desarrollado un servicio web XROAD. Aquí está. Ayer tuvimos una pregunta de si normalmente es una API, que tiene que seguir el protocolo de XROAD. Y la manera más sencilla de decir qué son servicios de XROAD es la descripción de un servicio web utilizando WSTL ya que el protocolo hoy en día es SOAP. XROAD establece algunos límites o requerimientos para el encabezado, para entrada y para salida. Sabiendo entonces que esta aplicación de negocios necesita un dato de dirección del usuario final, el registro de población tiene que escribir en el API un servicio donde el encabezado está estandarizado, la entrada es código de identificación personal, salida es dirección. Servicio número uno entonces. Y eso se describe en la API. Como el servidor de seguridad está recibiendo información de portal sobre los otros portales de seguridad y las otras organizaciones detrás de estos portales, el servidor de seguridad puede ver cuáles son los servicios que estamos suministrando y quiénes son los demás miembros en la red. Y en el portal de seguridad es muy fácil manejar el acceso a los servicios. Usted como dueño del infosistema tiene control pleno de todo su portal de seguridad sobre sus propios datos y control pleno sobre la gestión de todo aquello. ¿Quién puede tener acceso? ¿Cómo? ¿Y por qué? Aquí está el ecosistema más grande con partes adicionales. Entonces, para poder habilitar este estilo de comunicación distribuida entre dos o más partes, alguien tiene que ser un operador de X-Road. En Estonia, el operador de X-Road es el gobierno. En el gobierno tenemos en Estonia solamente un ecosistema. en países más grandes, mi sugerencia es que tiene sentido establecer varios ecosistemas X-Road para escalar las habilidades, el conocimiento y para involucrar al sector privado. Mi error personal hace 18 años fue que yo no tenía suficientes recursos. Yo no involucré el sector de negocios dentro de la interoperabilidad y eso fue un error. Yo les voy a dar un ejemplo. Si alguien quiere vender un auto, ¿quién es el que está dando este servicio? La respuesta es tanto el gobierno como el sector privado, ambos tienen que poder estar interconectados para poder habilitar ese servicio donde la gente puede vender un vehículo, compañías de seguros, bases de datos vehiculares, etc. Tan pronto como sea posible, también involucren al sector privado. Alguien tiene que tomar las operaciones de X-Road manteniendo la lista de participantes que instalaron los portales seguros, quien está monitoreando toda la red, que tiene el interés que funcione toda la red 24-7, quien es responsable del catálogo de servicios, quiere decir que este es el operador de X-Road y en Colombia mi sugerencia sería que se puedan establecer incluso varios ecosistemas X-Road. Alguien tiene que ser el proveedor confiado. Entendí que en Colombia tiene una situación muy buena. Tienen seis agencias de certificación, nosotros tenemos solo una en Estonia, significa que ellos pueden, ellos tienen monopolio, ellos pueden decir cuánto cuesta un certificado OCSP más TSP. en Colombia tienen seis muy bien, entonces tienen proveedores, consumidores, proveedores de datos y la primera regla en este mapa es que tiene que haber un integrador de X-Road. Esta es una compañía, la mayoría de las compañías TIC que tiene cuidado sobre las conexiones, por ejemplo, la policía no está conectando su propio infosistema, están comprándola a una compañía TIC. Eso significa que entre más compañías TIC puedan hacer esta interfaz o ese desarrollo mejor y se puede extender el ecosistema más rápidamente, significa entrenen, capaciten a sus compañías de TIC para poder desarrollar, conectar y desarrollar servicios basados en X-Road. y lo que X-Road permite hacer, aquí estoy utilizando una contraseña, un contrato inteligente, pero X-Road realmente habilita, permite que una red distribuida se presente entre distintas entes estatales y privados para la intercomunicación y para automatización, optimización de procesos y para desarrollar contratos inteligentes, porque en Estonia la mayoría de los procesos, las personas o la persona ya no están involucrados, por ejemplo, si acaban de nacer un niño en el hospital, ingresan información al sistema del hospital, automáticamente mandan la información en X-Road al registro civil y el registro civil automáticamente envía esa misma información a los seguros. En Estonia, todos los estonios por debajo de 18 años tienen seguros de salud gratuitos. Entonces, todos estos procesos están automatizados, los humanos no están involucrados en ese proceso ya. Como decía, entonces, el operador o los operadores de X-Road operan en ecosistemas, así los llamo, ecosistemas. Los sistemas de X-Road son muy fácilmente federables, quiere decir que en Estonia tenemos uno. en Finlandia también son pequeños, tienen otro ecosistema y nuestros ecosistemas están conectados. Quiere decir que la policía de Estonia puede interactuar con el personal de impuestos de Finlandia tan fácilmente como nuestro país. si los dos ecosistemas están conectados, es muy fácil construir servicios entre fronteras, al comienzo en lugares más pequeños y luego más grandes y luego una federación entre distintos ecosistemas. El resultado, transacciones seguras de nueva generación. operador, desarrollador de fuente, en nuestro caso, el desarrollador en este momento es responsable que se llama NIIS, que es una entidad sin ánimo de lucro compartido entre el gobierno de Estonia y Finlandia y otros pueden juntarse a esta entidad sin ánimo de lucro. Esta entidad es responsable del código fuente y el desarrollo del código fuente de XROAD. Luego el integrador de XROAD, que no es un operador, el integrador es alguien que normalmente son compañías de tecnología que establecen portales seguros para los clientes y desarrollan APIs y servicios web. El cliente de XROAD no es un usuario final, son organizaciones como policía, impuestos, salud, etc. Y el proveedor de servicio de confianza de Trust Service, que son todos estos servicios de marcas de tiempo y hora. Algunas de las ventajas, ya hablaba de casi todas, pero rápidamente puedo recordar. Servicios predefinidas y control de acceso completo. Si uno tiene datos, uno está conectado a XROAD y uno tiene control pleno sobre los datos, acceso, quién tiene acceso a qué tipo de datos. La otra, la parte de servicios predefinidos fue una cosa que en Estonia reconocimos cuando empezamos a implementar XROAD. Las compañías TIC empezaron a pelear contra el proyecto. ¿Por qué? Ellos querían hacer canales uno a uno y sacar gobierno de cada una de esas transacciones. Ahora, si hay servicios predefinidos, la policía pone el servicio a disposición de impuestos. El mismo servicio le sirve al portal de salud, solamente un clic en el portal seguro y uno tiene que redesarrollar el mismo servicio. Las compañías TIC muy pronto entendieron que el gobierno tiene la misma cantidad de presupuesto para ese año simplemente utilizando en otros sitios para otros proyectos. El sector privado no pierde y cuando el sector TIC entendió que la interoperabilidad les daba más trabajo que entre más interoperables son las agencias, más están generando nuevas ideas sobre servicios y entonces ganan más las compañías. Entonces, comunicaciones punto a punto distribuidas con base en los protocolos puedo decir que XROAD no es una cosa estonia que éramos tan inteligentes que hicimos algo bello. Realmente, nosotros tomamos estándares abiertos, protocolos abiertos, los juntamos, los mezclamos para ese estilo de propósito. TCL, RCA, OBSL, estamos utilizando cosas que eran estándares públicos. Lo exclusivo a nosotros fue simplemente juntar todo esto para nuestra necesidad. No es un hack estonio que estemos utilizando, alguna cosa así, es una solución así rarísima. Software bajo control del cliente, es muy importante que uno tenga su control, que todos estos componentes específicos de XROAD estén bajo detrás de su propio cortafuegos, firewall, y que uno sepa qué está sucediendo. Significa que es entre su sistema existente y XROAD, significa que no tiene que cambiar su sistema existente, su sistema existente permanece, sus servicios existentes permanecen, esto es un componente adicional, día a día, servicio a servicio, uno puede sacar del sistema existente a un nuevo mundo. Quiere decir que no tiene que hacer las inversiones gigantescas, unas integraciones gigantescas, inversiones, simplemente es servicios, hola mundo, a disposición de los aliados. Software gratis, abierto, que no haya licencias costosas, porque es un país pequeño, un canal para muchas conexiones, no tenemos que mantener muchos protocolos y canales operando, basado en mensajes, datos leíbles por máquina, es muy importante porque eso permite que distintos dispositivos puedan actuar sobre X-Road. Hay 1500 sistemas en Estonia y Finlandia hoy día y lo que es muy importante es que es código abierto y cada entidad de gobierno que actualiza algo puede coger el código seguro de X-Road, se puede virar, analizar y se puede hacer cualquier cambio. y usted puede compilar su propia versión. X-Road no es una caja negra y eso es muy importante para poder confiar en la solución. Algunas estadísticas. En el año anterior tuvimos cerca de mil millones de transacciones el último mes, 94 millones algo. a lo largo a lo largo de estos años más de 5 mil millones de transacciones y el tráfico crece bastante rápidamente. Desde 2001 el protocolo se ha cambiado cuatro veces, quiere decir que durante 18 años cambiamos el protocolo de comunicaciones cuatro veces. en X-Road este estilo de servicios web de distintas agencias del gobierno y del sector privado son cerca de 3 mil y este número no crece ya muy rápidamente porque las partes más pequeñas ya están terminados. Nuestro reto o nuestra ventaja futura es que podamos mezclar todos estos pedazos nuevos de nuevas maneras. hoy en día los hospitales están pensando solamente en sus propios servicios, la policía en los suyos pero si podemos imaginar qué podemos hacer con un rompecabezas de 3 mil piezas cómo podemos mezclarlas juntos de nuevas maneras desde la perspectiva del usuario final. X-Road ha estado operando más de dos años un poquito menos de pero es porque hubo un pequeño problema humano por decirlo de alguna manera por unos pocos minutos la lista de participantes alguien cometió un error y por unos minutos estos servidores DNS seguros no estaban habilitados no pudieron contactarse con los portales seguros fue un error nuestro no podemos decir que X-Road estuvo operando 100% en los últimos 18 años pero hemos tenido unas pocas veces un problema en esta red 1232 sistemas de información están interconectados en Estonia tenemos alrededor de hoy es día alrededor de 52 mil entidades legales y casi todos se están utilizando así no lo están haciendo directamente a través de distintos portales y aplicaciones casi todas las compañías de Estonia están utilizando X-Road todos los días las implementación las tecnologías de seguridad de X-Road ahí pueden leerlas y las plataformas de interfaz más populares Python Java PCP SAP PIS SQL quiere decir que si ustedes vieron que había un portal seguro y un API cada dueño del sistema toma la decisión de qué tecnología quiere utilizar para interconectarse si quieren utilizar Java Python esa es la decisión suya entonces de nuevo Estonia es un país pequeñísimo pero nosotros hicimos un pequeño cálculo en el 2016 el el tráfico se hacía 5% de todas las transacciones ese año y nosotros tratamos de calcular si una transacción puede ahorrar 15 minutos de tiempo el ciudadano entonces los ciudadanos de Estonia se ahorraron 50 millones de euros por un año solamente por X-Road y solo podemos imaginar que el otro 95% de esas transacciones pueden haber ahorrado mil millones de euros por año en el 2016 que significa qué quiere decir cerca de 1.9% de nuestro PIB ahora imagínense que ustedes tienen 50 millones de ciudadanos en Colombia cuánto podrían llegar a ahorrar y cuántos efectivos podrían ser por la interoperabilidad la interoperabilidad es muy bueno entender no solamente es tecnología la tecnología solamente es una parte es político y política no es solamente cosa de políticos los presidentes de un banco también toman decisiones significa que esta parte es la parte de toma de decisiones alguien tiene que tomar decisiones tienen que quieren tienen que tomar la decisión de ser interoperables y si esa es una decisión esa decisión se tiene que regular de alguna manera pero no sobre regulen la interoperabilidad antes de tener experiencia nosotros no lo hicimos y tuvimos suerte porque si los abogados empiezan a regular algo que no entienden sin entender las verdades las posibilidades van a ir en su propia dirección y la tecnología va en otra y esa no es la mejor manera de pre-regular ensayen hagan pruebas de concepto hagan una prueba y después si tienen experiencia entonces busquen hacer la regulación muy importante es la organización muy importante es la organización todos los proveedores de servicios interoperación procesos entre todas estas entidades es una parte muy grande del ecosistema de Exro luego la tecnología porque Exro es tecnología y luego la parte semántica eso significa que todos nos entendamos bien en una base de datos dice auto amarillo es un juguete y el otro es auto amarillo pero es un auto grande como podemos entendernos esa es la semántica que nos entendamos entre otros como tenemos que hacerlo interoperabilidad es mucho más grande que la tecnología no es una cosa solamente del gobierno la interoperabilidad tiene que suceder entre el gobierno negocios individuos sin ánimo de lucro la interoperabilidad es algo que estamos construyendo juntos es un ecosistema que estamos construyendo juntos no es solo una compañía no es solo una entidad empecé una cooperación entre el gobierno de Estonia y Finlandia como funcionario Finlandia cogió Exro convenció a la buena Finlandia ellos tomaron Exro cuando entendieron el verdadero valor de la interoperabilidad y en el 2015 Finlandia entró en producción con Exro en Finlandia en Finlandia por regulación todas las entidades del gobierno y privadas tienen que utilizarlo y ahora están federados entre Estonia y Finlandia en el 2016 entendí que si yo quería ayudarle a otros países y gobiernos y hacerlo bajo bajo el techo del gobierno de Estonia entonces iba a volverme viejo antes de que algo cambiara en el mundo empecé en el 2016 independientemente como empresario somos una pequeña compañía tenemos unas docenas de expertos pero son los mejores con los que construimos Estonia por muchos años y lo que estamos haciendo en el momento es que estamos ayudando a distintos gobiernos en Kurdistán en Canadá en las Islas Caimán en Azerbaiyán en Argentina estamos ayudando a los gobiernos a establecer el ecosistema Exro para regularlo para organizar para establecer organizaciones y estamos haciendo lo mismo con compañías que quieren ser operadores Exro estamos ayudándoles a ellos a construir el ecosistema de interoperabilidad en distintas ubicaciones y si hay países donde el gobierno aún no ha tomado decisiones sobre interoperabilidad pero hay entidades independientes pequeñas que quieren utilizar Exro como protocolo nosotros les podemos dar eso como un servicio significa que nosotros podemos dar un ecosistema de interoperabilidad como servicio para gobiernos y para entidades más pequeñas por todo el mundo y lo que esta interoperabilidad nos da a nosotros si hoy quisiéramos cambiar de trabajo o residencia entonces hay que visitar docenas de sitios web diferentes la interoperabilidad nos da a nosotros la posibilidad de juntar todos estos servicios en una sola aplicación quiero cambiar quiero cambiar residencia trabajo todos estos servicios están puestos juntos para mí porque yo no sé a dónde tengo que ir qué entidad tiene qué servicios yo no sé que tengo que ir aquí o allá pero si el gobierno y los negocios recogen todos los servicios para mí si quiero cambiar trabajo y lugar de residencia la interoperabilidad lo permite igualmente lo habilita a través de lo que se tenga en donde se esté con el dispositivo que se tenga estos servicios pueden llegar a mi auto a mi nevera a mi tableta y creo que muy pronto nuestro futuro incluye paquetes de estilo de vida quiere decir que si soy estudiante y quiero estudiar en Bogotá yo voy a escoger un paquete de estudiante digo que soy estudiante que estudio en Bogotá quiero gastar 500 en moneda local o dólares lo que fuera y para eso necesito dónde vivir transporte público e internet móvil y gimnasio nada más quiere decir que alguien me combina mi vida mis necesidades de vida significa que yo no tengo que ser tan educado para visitar docenas de sitios web para ser atendido ya sé que quiero y alguien me va a traer todos estos servicios como los quiero yo muchísimas gracias por invitarme por haberme dado esta oportunidad de estar aquí con ustedes y en los años venideros en Cartagena para hacer presentaciones también allá es muy interesante estar aquí es muy interesante ver que ustedes ya en Colombia ya tienen mucho muchas de las precondiciones muchas de las soluciones que están habilitando la interoperabilidad ustedes tienen códigos únicos para personas tienen identidad electrónica tienen firmas electrónicas tienen certificados PKI para gente tienen certificados PKI para sistemas como en Xroad todo el tráfico utiliza si de firmas PKI todas las transacciones están firmadas significa que ustedes ya tienen tantos componentes para la interoperabilidad nacional y los próximos pasos pueden volverlos a un país muy innovador en su área como un centro de innovación para sus vecinos muchas gracias por haberme escuchado